Gracias y me encanta porque en hazlo tú mismo recuerden que estamos reutilizando, reciclando y decorando con nuestras propias manos y hoy vamos a utilizar estos frasquitos que a veces tenemos en casa ya sea de papillas o de jugos y nos van a enseñar en qué los podemos transformar. Para eso está con nosotros Judith Nieto, Presidenta de Mujeres de Bien, País de Bien. Bienvenida. Gracias, muy buenos días y bueno siempre me hiciste pensar y reflexionar en muchas cosas, ¿no? Sí. Como podemos, por ejemplo, me vino a la mente como, ¿qué haríamos si recicláramos todas las cosas? ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos? Uy, ¿verdad? Y cuánta basura no haríamos. Exactamente, entonces qué padre poder darle uso a estas cosas que tenemos, que la verdad vale la pena porque hay veces que pensamos que lo caro es lo que va a hacer lucir nuestra casa, pero bueno, si ya tenemos un concepto diferente de que lo hecho con nuestras manos también tiene un valor muy importante. Claro, y además tú lo puedes personalizar en el color que quieras, del tamaño que quieras, entonces ya hasta ganas, ¿no? Así, y hoy vamos a hacer un súper detalle de lo más sencillo en muy poco tiempo y con muy poco material de lo que tenemos. Y ahorita ya también ya vamos a empezar a ver con detallitos de para Navidad y este yo creo que lo puedes adaptar también con esos tonos brillantes rojo, verde y dorado, plateado que se ocupa. Pero bueno, esperamos que les guste y ponemos, ahora sí que lo puedan hacer. A la obra. Oye, entonces vamos a decorar frascos para utilizarlos. En este caso me encanta que es para nuestras brochas de maquillaje o nuestras mascaras, lo que tú tengas que es un poco más alargadito y en lugar de tenerlo ahí todo revuelto. Sí. Y puedes, ahora sí que cualquier frasco que tú tengas lo puedes usar para este detalle. Platícanos qué es lo que necesitamos. Obviamente vamos a necesitar un frasco de cristal. Este es bueno, es un platito diferente, lo puedes ocupar, no lo puedes ocupar. Yo ahorita porque voy a hacer una mezcla de dos tonos de diamantina y un pincel fundamental de pegamento y esos tres, con esos tres que tengas la diamantina pegamento y el frasco ya la hiciste. Bien poquito. Porque lo demás es lo de menos, lo puedes usar o no usar. Ok. A mí me gustó la combinación, yo hice una combinación del moradito con plateado y me gustó. Dije, creo que esto lo vamos a hacer. Se ve súper padre. Y entonces vamos a, te digo que es sumamente fácil, yo voy a poner aquí mi diamantina. Me encanta el glitter diamantina. Es impresionante. Lo brillante de la vida. Y esto lo puedes aplicar en frascos o lo puedes aplicar en cerámica, en otro tipo de material y va a quedar súper bien. Entonces mira, ahí ya lo vamos a mezclar y vamos a hacer una tonalidad, mira qué bonito queda. Me encanta. Es que la vida debería de ser de glitter, no sé. De todo, ¿no? Sí, los brillos, todo. Y obviamente el tono que tú quieres que resalte más, pues es de la cantidad de diamantina que tú le vas a poner. Bien. Entonces, bueno, ahorita mejor que nos sobre y no que nos falte. Entonces vamos a ponerle un poquito más. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que yo ya tengo preparada mi diamantina, en este caso, yo la mezclé, pero puede ser que la pongas de un solo tono. Ok. No va a pasar nada, al contrario, es a criterio y al gusto. Entonces, una vez que ya lo tengo ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerme un papelito, un plastiquito ahí y voy a empezar a lo que es ponerle, aplicarle el pegamento a mi frasco. ¿Pegamento escolar, el que el niño le compramos para mí? Sí, de ese que tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer, que va a empezar a llenar mi frasco de diamantina, de diamantina, de pegamento primero. Ok. Cubrimos súper bien todo, porque donde no haya pegamento, pues ya no pegó. Exactamente, ahí no pega. Y yo aquí sí les pido que seamos un poquito generosos con el pegamento. ¿Por qué? Porque entonces va a fijar mejor la diamantina. Claro, pues sí. Entonces ya ahí lo tenemos. Y una vez que ya lo tengo aquí, aplicando bien hasta arriba y cubriéndole hasta donde yo quiero ponerle. Entonces, aquí ya. Esto nos vamos a valer con nuestro pincel para irlo aplicando en las partes que no estamos poniendo ahí. Ok. Creo que ya es suficiente. Esperemos que ya no nos falte en ninguna parte. Y una vez que ya lo tengo así, lo que voy a hacer es que yo voy a hacer acá mi diamantina. ¿Por qué? Para que podamos rodar el frasco sobre la diamantina. Vamos a desganchar nuestro... Así es. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente es ir rotando. Mira. Súper sencillo. Mira qué padre se ve el color. Me encantó. ¿Qué tal? Eso en que tú cuentas el tiempo y creo que fue sumamente rápido. Y lo único que estamos haciendo es cubrir nuestro pincel con la misma cucharita. Yo voy a agarrar y le voy a poner en estas partes donde obviamente no lo puedo yo rodar. Pero ni siquiera te vas a manchar tanto porque mira. Oye, no te vas a manchar tanto y yo también. ¿Me quitas todo esto, por favor? Lo vamos a poner para acá para que puedan ver. Es que la diamantina es chismosa. Una vez que tienes contacto con ella... Y cuando te das cuenta, estás brillando por todos lados del cuerpo. Pero eso es lo que yo digo. La vida debería estar llena de diamantina y ser como... como hadas. Así es. Tirando brillitos. Por todos lados. Y podemos ser brillitos de amor, de felicidad y todo esto. ¿Verdad? Tú sí me entiendes. Yo soy de los tuyos, de los que siento y piensa igual. Entonces... Oye, qué fácil incluso para que los niños puedan hacer este tipo de manualidad con cuidado a lo mejor del vidrio. Pero esto de ensuciarse también las manos con diamantina es súper, súper divertido. Sí, y que vayan con la idea de que hay que embararse. Si no, no es diamantina. O se embarra, o se embarra. Sí. Mira, me encantó el color. Me encantó el tono que... Que tomó. Que tomó aquí. Y bueno, así le vamos a ir haciendo. Yo les sugiero que sí desde un principio apliquen suficiente el pegamento. ¿Por qué? Porque ya si hay una parte y le quieres poner, ya después ya no lo usé como la primera vez. Entonces ya ahí está. Es nuestro trabajo sumamente sencillo, con muy poco material. Y bueno, es algo que nosotros ya tenemos en casa o que no cuesta caro conseguirlo. Incluso a inicio de clases, de curso, a nuestros niños les piden diamantina y eso. Y si no ahí quedó del año anterior, bueno, pues ya lo tenemos con qué usar. Reutilizar es súper importante. Ya sabe, cualquier frasquito, el de la mayonesa, el de la mermelada, el de las papillas, el de la bebé. De todos los que quieran usar. Y darle un doble uso. Y en este caso lo estamos usando como para el maquillaje. Pero ya cada quien, dependiendo de sus hábitos, si quiere poner crayolas o si quiere ponerle dulces, ¿no? Todo lo que quieres lo puedes darle el uso y te digo, y los tonos que quieras combinar. Ya vimos que se combinan muy bonito. Y pues ahora sí que no los tiremos. Hay que ponerle vida a nuestra casa y sobre todo poner y desarrollar nuestra creatividad. Muchas gracias por enseñarnos. Nos encantó. ¿A ustedes les gustó? Ponga manos a la obra. Ya dice aquí nuestro compañero camarógrafo que él se va a poner las pilas. Ya va a pesar. Y va a juntar estos botecitos porque está muy, muy fácil. Y reciclar, ¿verdad? Claro. Y por qué no ponerlos en una decoración para tu fiesta. Me encantó. Vamos a ponerlos aquí junto con sus amiguitos para que, ¿eh? ¿Qué tal? Ya estamos listos. Muchas gracias. No, al contrario, pónganlo en práctica. Así lo haremos.